... Supongo que ya se habrá dado cuenta que no le tengo miedo. Si quiere impresionarme tendrá que cambiar de método. Voy a cambiar de método. Y lo va a lamentar. O tal vez no tenga tiempo de lamentarlo. Telma, Hernán es un imbécil. Pero no tanto para dejarse ir a la cárcel por culpa tuya y de esa niñita. Y cuando yo le diga, Telma... Tú no le vas a decir absolutamente nada, porque antes yo le voy a contar que tú los has estado traicionando durante todos estos años. Por lo tanto, no vas a poder decirle nada. Telma, si tú le dices algo, Hernán, yo te juro que... Perdón, perdón. Escúseme, yo... ¿Cuál fue? ¿El escobillón fue? Claro. Casualidades de la vida, ¿no es cierto? Sí, sí. No se preocupen, yo no vi nada. Bueno, ahora claro, lo estoy viendo. Lógico. La quita que haces parada ahí, que... ¡Ah! ¡Ah, no! No puede ser, Dios mío, no. ¡Sicópata inmundo! ¡Ah! ¡Ay, el lo único que me faltaba! Voy a vivir con Karen en casa de Hernán, aunque él no quiera. Eso está decidido. En cambio, para ti va a ser muy difícil demostrarle tu lealtad. Estoy esperando que me digas qué fue lo que pasó. Bueno, entré al bar a comprar cigarrillos. Ella estaba sentada en una mesa. Y me llamó y, bueno, empezó a hablar de los planes que tenía con su hija, de los proyectos que tenía contigo. Y de repente, viejo, me empieza a decir que yo soy un miserable, que te he estado traicionando todos estos años y no sé cuánta brutalidad es más. ¿Me permites conversar unas palabras contigo, Gaby? No tengo nada que hablar con usted, señora. ¿Qué quisiera explicar de alguna cosa? No tiene nada que explicarme. Sí, pero no podíamos hablar en otro momento. Justamente yo ahora me voy a duchar y... Mire, mire, no será el primer hombre que vea yo sin pantalones. Vamos, ni será el último. Pero, doña Pilar... Escúcheme, usted habló con don Abelino y como es muy bruto, el pobre me lo convenció. Pero a mí nada de eso. Que no tiene plata, a la calle. Aquí hay que pagar arrendo. ¿Sabes, papá? Se me ocurrió una idea para que podamos empapelar y que no lo salga tan caro. Resulta que la Verónica Hondurraga tiene un hermano que hace remates con saldos. Podríamos encargarle que averigüe, ¿no es cierto? Ellos no hace mucho empapelaron toda la casa con un papel fantástico que compraron así. ¿No te parece buena la idea? ¿Papá, me estás escuchando o no estás de acuerdo con...? ¿Papá, te estaba hablando? ¿Dónde estás? ¿Papá, estás aquí? ¿Papá, se puede? ¿Papá, estás aquí? ¿Papá? ¿Papá, estás aquí? Que junto a ti pasábamos Cómo me faltas en este instante Que la nostalgia ahoga en mi corazón Y así eres cada día La razón sobre mi amor De mi existir Y así eres cada día No me dejes más en soledad Amor, estoy sola Sola, estoy sola Sola, estoy sola Papá, papá ¿Puedes oírme? Papá Papá Escucha Papá ¿Estás bien? ¿Te sientes bien, papá? ¿Cómo se te ocurre que me voy a poner esta cuestión? Esto es demasiado juvenil Además creo que me queda chico Ay, por Dios, Ramón Oye, no eras tú el que iba a hacer temblar Viña del Mar Yo creo que esto es mejor para el Pablo O para el Luchito Pero para su carrera artística No, yo te lo compré a ti Ay, Ramón, por Dios Hace tantos años que nos salimos de vacaciones No vas a andar con la misma ropa de siempre No, con la misma ropa de siempre no Pero algo un poco más Más de viejo, ibas a decir, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que aceptar que estamos más viejos Así es, ma ¿Y cómo se te ocurre comprarme estas cosas? Vamos a ser el loco Ay, ¿por qué vamos a ser el loco? Es ropa juvenil, Ramón Por una semana seremos jóvenes O no te sientes capaz ¿De qué? De ser joven De una vez No te sentís capaz 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 Y después dices que yo soy loco Como que trato de ganarme el billete decentemente Ahí está, cuídelo Está de vuelta nomás La calidad, poca calidad De viejos reblendecidos que tenemos Mira Ahí está Qué bonito Qué bonito Parece un lolito Atractivo Sensacional Qué alegría de tenerlo de vuelta en casa, Alfonso ¿Cómo estás, coño? Yo también lo eché mucho de menos Virgen Santa se parecía que no iba a volver nunca Sí, en realidad fueron tres días interminables ¿Está Mauricio en casa? Sí, sí está adentro ¿Otra vez anduvo con ese avión? Ay, yo no sé, Alfoncito ¿En qué mala hora lo hicieron arreglar? ¿Te sientes mejor ahora? No, me siento un poco débil, pero Mañana va a estar mejor Voy a ir a la oficina mañana Solo de hecho estar en casa Uno se siente mejor Cuidado ¿Y esto qué es lo que es? ¿Hago una puerta de Mauricio? No, es Rodolfo que está de visita ¿Rodolfo? Sí, se llama Rodolfo Bueno, yo no sé, cosas de ponerle nombre de Cristiano A los gatos Cosas de artista nomás Es de Malva del Río Esa actriz que estuvo en la fiesta de Gaby, ¿se acuerda? Ah, sí, algo me contó Gaby Chau, Rodolfo Bienvenido a bordo, hermano Estoy sentido contigo No volviste más al hospital, ¿eh? Ah, tú sabes que yo le tengo alergia a los hospitales Igual que tú por lo demás ¿Te quieres acostar? Ay, mi amor, no seas sádica He pasado todo este tiempo en cama Bueno, ¿y? ¿Me han llamado a la oficina? Permiso Le voy a preparar un juguito de frutas, ¿eh? Ya Se acabaron mis privilegios de beber de mi familia Ahora la estrella es mi hermano ¿Qué te parece? Mira, mejor te callas No me hagas hablar, Mauricio ¿Quieres un trago, Carolina? No, gracias Más tarde No me han dicho si llamaron de la oficina Ay, Alfonso, qué lismo no temático Mañana piensa en la oficina Hoy día estás con nosotros, en familia Llamaron ¿Por qué no le dices? ¿Para qué se va a seguir preocupando? Malas noticias Bueno, mañana lo ibas a ver, ¿o no? Es el segundo proyecto que perdimos este año Y tan bien encaminado que iba Es increíble ¿Dieron algún otro dato? No, dijeron que te iban a mandar un informe completo Bueno, no darme tanta tragedia por un proyecto Ganarás otro A mí me perjudica Porque perdí tiempo Tiempo y capacidad Además La situación económica es grave No lo veo para la risa Ay, Alfonso Cualquiera que te escuchara Diría que vamos a quedar en la calle Por culpa del proyecto No, no, no en la calle, mi amor Pero si seguimos así Que todo el mundo gaste Y nadie produce en esta casa Llegaremos a la calle A la miseria Ustedes dos lo van a comprobar Sacaste el trago, Antonia Salud Gracias Gracias Estoy bien Es un mareo nada más Pero papá ¿Por qué no me dijiste que te sentías mal? Yo te noté raro No, Paulita Es que Caminé mucho Y Y la tensión nerviosa De repente me quise sentar en la cama Y se me nubló todo Y Debería ser una baja de presión Nada más Estoy bien ¿No sería que doña Pilar Te vino a cobrar el mes de arriendo Que le debemos? Bueno Esa española siempre está cobrando algo ¿No? Bueno Pero tú le dijiste Que en el laboratorio Se habían atrasado En el pago de tus comisiones Sí, sí, lo expliqué No hay problema Bueno, pero tú no te preocupes de eso Tú preocúpate de los estudios Déjame a mí y a los demás ¿Y cómo te fue con ese muchacho? ¿Le gustó la quinta normal? ¿Y cómo sabías que fuimos a la quinta normal? Ajá, don Serafín te dijo Claro, fue don Serafín Sí, te dejé recado con él Bien, me fue Me siento tan bien con Carlos Estoy feliz de haberlo conocido Parece un buen muchacho, ¿no? Sí Es muy inteligente Ha viajado mucho Me entretengo montones con él Nada que ver con Raúl A Raúl había que estarlo comprendiendo Y consolando todo el día Como un niño chico En cambio, Carlos es un hombre Entonces la cosa va en serio, ¿no? Sí, bueno, hasta el momento sí ¿Y tú... ¿Piensas casarte con él? ¿Casarme? Bueno, todavía es muy pronto Bueno, pero si está saliendo con un muchacho Se supone que lo hace seriamente, ¿no? Bueno, claro, lo hago seriamente Pero tenemos que conocernos mejor Él tiene que terminar su carrera Yo la mía ¿Por qué me preguntas? Para saber Hay que pensar en eso Imagínate, tú me tienes solamente a mí Y... No sé, me puede pasar cualquier cosa Papá, a ti no te va a pasar nada Y vamos a seguir tan bien los dos como siempre Tengo la olla puesta hace rato Debe estar cerca y ya ¿Seguro que te sientes bien? Sí, sí, no te preocupes Estoy bien Voy enseguida Todavía estás preparando ropa ¿Y ese guante? ¿Qué nos vamos a disfrazar? ¿Hay algún carnaval en Viña? No, así es para Luchita Ah De convención Es que no me queda otro remedio también Viña, ¿y no irá a faltar a clase? No, me dijo que lo iban a hacer concursar en la tarde Como a todos los estudiantes Ah Ojalá que sea verdad Bueno, por lo menos Pablo me dijo que lo había escuchado Cuando llamó por teléfono al canal Si esos dos están de acuerdo A ver si es para nada bueno Los viejos no tienen fe en mí Pero vas a ver mañana nomás la calidad de baile Que me voy a pegar Ah, ya uno le dan el diete al tiro ya Así que si necesitas plata para mañana O para el fin de semana Habla conmigo nomás Ah, ya Oye, ¿y cuánto puedes ganar? No sé, pues depende Claro que si uno va allá y hace el loco Le da la gracia nomás Y uno, digamos Si hace una imitación así perfecta con calidad Uno puede salir con los billetes así En el bolsillo Lleno, repleto Ah, bueno, mira Pero pongámosle por ejemplo Que no me va muy bien por los negros y toda esa onda Y llevo a hacer el final nomás Igual, saco re harto billete Así que no hay un problema Aquí le viene mal plata a nadie, por cierto Bueno Ojalá que te resulte ¿Cómo que ojalá? Me va a ir bien, por todo creer en mí tampoco Mira, la verdad, la verdad, la verdad No Ya, ya Mañana en la noche hablamos, ah Si es que te doy audiencia Que vas a ver nomás Aló, mamá No, soy yo Tu mamá no te ha llamado todavía Ay, no, todavía no me llama Según el papá me iba a llamar como a las seis Pero, bueno, mi mamá nunca se destacó Por tener horarios muy rigurosos ¿Tú crees que todavía te va a llamar? Me imagino que sí ¿Por qué? Porque quería invitarte a que vinieras aquí a conversar un rato conmigo Ay, me encantaría, pero si me llamas justamente cuando no estoy Yolanda, ¿por qué no te vienes tú mejor para acá? Yo te puedo ir a buscar No sería mala idea No sería mala idea No tengo ganas de estar sola, ¿sabes? Además, no tengo nada bueno para leer y tampoco tengo ánimos para ponerme a ver televisión Bueno, entonces vente Conversamos un rato, si no por último salimos a dar una vuelta Está bien Pero no vengas a buscarme Yo me voy a duchar, me voy a arreglar un poco y salgo para allá Llego más o menos en una hora, ¿está bien? Ya, te espero, chao Hola Hola, papá ¿Con quién hablabas? Con Yolanda, va a venir Ah, me van a tener que perdonar a mí porque yo me voy a atrasar un poco Estoy convidado a comer, así que Bueno, pero Yolanda viene a verte a ti, ¿verdad? Sí, sí, Yolanda sí Pero generalmente la que quiere verte hablar contigo soy yo Sí, pero es que justamente, Gabriela, tú siempre quieres hablar conmigo cuando yo estoy en la consulta Como esta mañana, por ejemplo Que era lo tan importante que no podía esperar Era importante Por lo menos creí que para ti era importante Escuché a tu abogado, Alejandro Walker, hablando con... con Telma y... Y estaban hablando que... Sí, Alejandro me lo contó, pero lo que pasa es que... Telma lo hacía para que tú creyeras que él me estaba traicionando No creo, papá Porque el que estaba hablando en ese momento era Alejandro y Telma no me vio entrar Creí que tenía que decírtelo Sí, Gabriela, yo te lo agradezco Te agradezco que te preocupes de mis cosas Pero créeme, yo estoy enterado absolutamente de todo Alejandro me tiene al tanto de cada detalle Si tú te hubieras esperado hasta mañana yo te lo había dicho No podía, pues, papá Mi mamá me iba a llamar a las seis de la tarde ¿Y te llamó? No, no me ha llamado ¿Estás seguro que te dijo a las seis? Sí, dijo que iba a llamar como a la una Son cinco horas de diferencia, o sea que... Sí, tiene que estar por llamar más o menos Bueno, pero tú conoces a tu mamá Sí, que nunca se ha destacado por tener horarios muy rigurosos, sí ¿Qué es lo que pasa, Gabriela? ¿Por qué esta constante agresividad conmigo? Por nada, papá, por nada Bueno, tú dices que no puedes hablar conmigo Ahora yo quiero que hablemos y ya ves, tú no quieres decirme nada ¿Qué tienes, Gabriela? ¿Qué pasa? A ver Entre otras cosas, papá ¿Por qué das por descontado que entre lo que te diga tu abogado y lo que te diga yo El equivocado no pueda ser él, sino yo? Ay, Gabriela, yo conozco a Alejandro Y sé lo que te digo Sí, sí Sí, seguramente yo soy una desconocida para ti No, no se trata de eso Mira, Gabriela Yo quisiera explicarte, pero quiero que tú entiendas exactamente lo que... Aló Sí, un momentito ¿Alejandro? No, Telma Este, ya, lo voy a tomar en la pieza de helado, entonces Tanto tiempo y tanta plata perdí en este proyecto Ay, no hablemos de eso ahora Ya Ahora más que nunca, Carolina No sé cuándo tendré otro proyecto así Ya va a aparecer otro No, mi amor No aparecerá otro Y sobre todo los buenos negocios No aparecen Hay que salir a buscarlos Ay, ese Antonio no tiene remedio ya Claro Yo tengo que seguir preocupándome de los negocios para que ustedes dos sigan divirtiéndose, ¿no es cierto? Ah, no, 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 no vamos a seguir con ese tema, ¿ah? Porque ese tema no es muy digestivo, que digamos Raro Tú siempre lo has tenido un poco de urticaria al trabajo, mi querido hermano Desgraciadamente no toda la familia puede dedicarse a disfrutar las delicias de la vida Siempre hay un idiota que trabaje por cada dos que se divierte, ¿no es cierto? Oye, perdóname, me parece bastante injusto lo que estás diciendo ¿Por qué? Yo no la pasaba muy bien últimamente No será por falta de tiempo, mi amor Oye, ¿tú crees que esta casa en que tú hiciste vivir se maneja sola? Antonio se preocupa de todo Mira, Antonio es una vieja Además que las cosas que yo quisiera hacer están fuera de esta casa Mi amor, nunca te hayan pedido para que estudies esos absurdos cursos tuyos, ¿no es cierto? ¿Qué tienen de absurdo esos cursos? ¿Pero cómo que no? ¿A quién se le ocurre estudiar filosofía escolástica? Ese fue el último que estudió Y lo peor de todo es que nada te sirve Porque ni siquiera lo puedes usar de tema de conversación o alguna comida Oye, yo no soy tan idiota como para necesitar cursos para conversar en las comidas No, mi amor Usted es linda Es preciosa, ¿verdad? Pero tiene que ser un poquito tonta No es que la gente se asusta Oye, tú no puedes estar hablando en serio Por supuesto que no, vos Carolina Tú eres una de las mujeres más inteligentes que conozco Fuera de Yolanda, ¿se entiende? Pero, ¿ves cómo me da la razón? Claro, ahí tienes a Yolanda Muy inteligente, muy inteligente ¿Y de qué le sirve? Ahí está Solterola todavía Perdón por no avisarle Pero como salí más temprano y estaba por aquí cerca Me dije ¿Por qué no ir a saludar a mi ofendida colega Yolanda Perutti? Yo no estoy ofendida, doctor Siéntese Gracias ¿De verdad está enojada conmigo por haberla dejado esperando? Si hubiera estado enojada, se lo habría dicho Sí, le creo Se lo creí cuando me lo dijo en la consulta Pero no puede negar que era una buena excusa para pasar a verla No me diga que usted necesita excusas No pensé que fuera tan formal Soy un médico No sé, a mí no me importa A mí me gusta la formalidad de la gente Incluso lamento que ese sea un hábito que está en extinción Sí ¿Puedo ofrecerle un trago? Tengo una idea mejor La invito a que no tomemos el trago por ahí Me encantaría, Iván, pero no puedo Me comprometí para ir a visitar a una amiga ¿Un compromiso ineludible? Todos mis compromisos son ineludibles Incluido el matrimonial ¿Y a qué viene esa alusión? Dijo que la novela terminaba mal porque se casaban Dije que es una de aquellas mujeres que están en contra del matrimonio Ay, no, Iván, yo no estoy en contra del matrimonio Pienso, eso sí, que el matrimonio no es una meta para todas las mujeres Y mucho menos un más necesario En este mundo hay gente que quiere casarse y se casa Y otra que no Así de simple ¿Y? ¿Nos tomamos el trago aquí? Si no hay más remedio, sí Iván ¿Por qué esa preocupación? ¿Usted acaso me considera una mujer detestable? ¿Porque a mi edad todavía no me he casado? Bueno, y dígame, ¿cuál es el problema con que no se haya casado? Es una persona que se realiza como profesional Se dedica a cosas interesantísimas Ah, mi amor No venga ahora con discursos feministas, ¿ya? Oye, contigo no se puede hablar en serio, ¿ah? No, no le hagas caso, se lo hace para molestarte Yo no sé, como alguien puede pasarlo bien molestando a otra persona ¿Qué te gustaría hacer, Carolina? Nada, pues ya escuchaste a Alfonso Yo no puedo hacer nada excepto vestirme a la moda Peinarme bien, ir a las comidas y decir algunas tonterías Tú puedes hacer cosas si tú te lo propones Sí, podría volar, por ejemplo Entre otras cosas Pero podrías terminar tu carrera o estudiar otra Eres muy inteligente Muy inteligente Sí Y bonita Muy bonita Sí, en verdad eres muy bonita y muy elegante Muy, pero elegantísima Imagínate yo podría ir a cualquier parte y dejar la crema Podría ir a Tailandia O a Surinam O a Laos O a Guam Mientras ustedes viajan y pasean por todo el mundo Estudian cosas tan raras ¿Quién pone la plata a todo esto? Ah, bueno, como Carolina era rica antes de casarse contigo Pueden hacer separaciones y bien Y así ella puede amechar bien su plata Ay, te tené en mi convención Yo con plata propia El pozo se muere ¿No creen que se le está pasando la mano un poco? Sí, un poquitito Más o menos digamos un milímetro Mientras Se deciden a dejar de comportarse como un par de imbéciles ¿Me avisan ya? ¿Y a esto qué le pasó? Nada, ¿qué le va a pasar? Y ahora el postre ¿Y don Alfonso? ¿Y qué le hicieron el par de pesado? Papá Ábrete por favor, debe ser Yolanda Yo ya voy Apúrate por favor, porque yo también tengo que salir, ¿ah? Hola, Yolanda Hola Disculpa Toqué el timbre en la reja y no me di cuenta que la puerta de aquí estaba abierta Sí, que la chapa estaba medio mal ¿Cómo estás? Bien La Gaby te está esperando No vengo sola ¿Tú conoces a Iván, no es cierto? Hola, Buenas noches Sí, claro La Gaby debe estar por bajar de un momento a otro, no hay problema Y Enam, por favor, no te preocupes por nosotros No, si no me preocupo No, no, nada No me imaginé que ibas a venir a acompañar, claro Iván pasó a verme Y como ya tenía un compromiso con Gaby Encontré que sería buena idea salir a comer los tres juntos Ahora, claro, si tú quieres acompañarnos, Enam, sería fantástico ¿Yo? Sí No, yo tengo un compromiso Sí, claro Me imaginé que tendrías un compromiso Y no necesitas decirme con quién ¿Qué es la Junta de Médicos? ¿Qué es la Junta de Médicos? ¿Qué es la Junta de Médicos? ¿No me dijiste que hay un compromiso con Iván? Lo decidimos de pronto Como ninguno de los dos comió y tú tampoco Supusimos que sería agradable hacerlo juntos Sí, qué rico Invitamos a tu padre también Pero él parece que tiene otro compromiso Sí, realmente Me muero de ganas de juntarme con gente de mi edad Lo pasamos tan bien Qué lástima que nosotros no seamos de tu edad Podríamos haber formado un grupo grande ¿Estabas haciendo gimnasia? Sí, hola, papá ¿Cómo amaneció? Bien Pensé que te habías ido a la universidad No, tengo clases como a las diez y media más o menos ¿Quieres tomar desayuno conmigo? No, prefiero escucharme antes ¿Tú vas a salir? Sí, en un rato vas Ajá ¿Eh? ¿Llegaron muy tarde anoche? No, me van a ir a una jar como a las once y media más o menos Pensé que se habían ido de farra por ahí No, yo no sé si acaso después Yolanda con Iván se habrán ido a alguna parte Pero yo no iba a estar en el medio tocando el violín Ah, no, claro Te prometo que nunca lo había pasado tan bien Me reí tanto Es que acto divertido ver a la Yolanda con ese mocoso ¿Viste que eres tú el que sigue con el tema? No, yo lo digo por una cosa, es sentido común, no más Iván es una bellísima persona Y además que se lleva bien con Yolanda No, pero es que la Yolanda cuando se dé cuenta de toda esta situación que está viviendo Por favor, Gabriela, mira, no me digas que está haciendo el loco Yo no creo que esté haciendo el loco Además que Yolanda ya es una persona madura y ya sabe perfectamente bien las cosas que hace ¿O tienes motivos para sentir celos? ¿Celos? ¿Yo? Yo no sé si es de la Yolanda Tú estás loca, Gabriela No, lo digo porque la Yolanda siempre ha sido tan sensata Por una mujer con tanta responsabilidad Tan seria, con tanto sentido común Iván también es un profesional serio, encuentro yo Bueno, un profesional serio, pero que está principiando Es un principiante, hay que reconocer que está recién egresado de su carrera Tú comprenderás No se puede ser tan serio, un chiquillo tan joven, digo yo No hay urgencia, le da también la enfermera, por favor Bien, doctor Señorita del Río Ya se siente bien, ¿no? Ah, sí, gracias a Dios Se va de alto hoy día, ¿no es cierto? Así es Ahora venía a ver a don Gabriel Mena Ha sido tan amable conmigo Bien Ha sido un placer haberla conocido y haber podido atenderla Y si nos encontramos otra vez, ojalá no sea aquí Ah, no, por favor, ni Dios lo permita ¿Cómo está su gato? Dicen que bien, hoy me lo van a llevar Bueno, dale mis saludos Y siga la dieta que le día en forma estricta No hay cuidado Y gracias por su paciencia, doctor No se preocupe Hasta luego Permiso ¿Se puede? Señorita del Río, qué gusto verla en pie Ya estoy bien del todo ¿Se va hoy? Ajá Apenas la enfermera termine con los papeles ¿Y usted? Aquí estoy peleando con la centolla No, pero se le ve muy bien Sí, posiblemente esta tarde o mañana pueda irme Va a venir el médico mediodía, ¿cierto, por favor? Don Gabriel Yo no podía irme sin pasar a agradecerle Bueno, todo No, por favor, no tiene nada que agradecer Todo lo contrario Soy yo quien tiene que disculparse Fui yo quien insistió en que comiera centolla La única culpable fue mi gula Por lo demás, me sirvió para salir de la rutina Gabriel, usted y su familia se han portado tan amables conmigo Que les estaré eternamente agradecida Su nieta pasó por mi departamento a traerme ropa Si no, me habría tenido que ir disfrazada de fiesta Además, se preocupó por mi regalón Imagínese que su yerno pagó todos mis gastos Y su señora y su cuñada me han ido a ver Estoy muy agradecida Por favor, transmítales mis saludos y mi gratitud Con mucho gusto Pero está hablando como si nunca más nos fuéramos a ver Bueno, está dentro de las probabilidades Porque yo salgo muy poco Mejor dicho, nunca El haber ido a esa fiesta fue una excepción Debido a la invitación de sus nietas Bueno, pero puedo invitarla yo O puede invitarme usted Seguramente usted tiene mucho que hacer Tanto como usted En estos días he estado pensando En algunas cosas que conversamos Y hay algo que quiero proponerle Como tomarte y seguir conversando Por supuesto Además me invitó a escuchar sus discos Y eso fue en un momento de chochera Están tan rayados los pobres Estoy seguro que su voz sonará bella como siempre Gracias, pero me temo que no Verdad, verdad Quiero ir a su casa Para conversar de ciertas ideas Que me han dado vuelta en la cabeza Y espero que comparta ¿Ideas? ¿Respecto a qué? Bueno, acerca de usted, de mí Bueno, en fin Necesitamos tiempo Tiempo y tranquilidad ¿Podría ser la próxima semana? Encantado Gabrielita seguramente la irá a ver Ella nos sirve de mensajero Será un placer recibirlo Y nuevamente, gracias Gracias a usted Gabrielita tuvo la idea De invitarla a su cumpleaños Ella era la festejada Y yo recibí el mejor regalo Conocerla Qué gran caballero es usted, Gabriel Lo voy a estar esperando Será un compromiso de honor Hasta pronto Hasta pronto ¿Vas a salir? Sí, ¿tú también? Sí Voy a dejar la cocina lista y voy Oye, ¿qué te dijeron De la salud de la maruja en la posta? ¿Cuándo la van a dar de alta? No sé, se supone que mañana Pero, no sé Cuando yo la vi Estaba muy mal todavía Bueno, si no se recupera en estos días Vamos a tener que tomar a otra persona Porque si no, imagínate Cómo vamos a hacer todo lo de la casa No, papá Si para lo que hay que hacer acá Lo puedo hacer yo No, pero tú no estás para limpiar aquí Pues, Gabriela, por Dios Ay, no, para mí no me cuesta nada ¿Verdad? Oye, Gabriela ¿Mhm? Anda a dejar la bandeja Y después te digo Quiero hablar una cosita contigo ¿Para quién? Anda a dejar la bandeja Y después te digo No, pero si la bandeja puede esperar Dime Eso de Alejandro y de Telma Me gustaría que me lo explicaras ¿No me dijiste que Alejandro Walker Ya te lo había dicho? Sí, pero Telma también me lo dijo Pero me gustaría que me lo explicaras tú Bueno Yo iba hacia el Gato Feliz a comprar cigarrillo Y de repente escuché la voz de Telma Que estaba hablando de ti No son estupideces Yo pienso vivir con Karen Y con Hernán Y si eso para ti es una estupidez Deberías pensarlo En todo caso voy a vivir con el hombre que quiero Y de eso sí que no hay duda Telma Hernán es un imbécil Pero no tanto para dejarse ir a la cárcel Por culpa tuya y de esa niñita Y cuando yo le diga a Telma Tú no le vas a decir absolutamente nada Porque antes yo le voy a contar Que tú los has estado traicionando Durante todos estos años Por lo tanto no vas a poder decirle nada Telma Si tú le dices algo Hernán Yo te juro que ¿Estás segura de haber oído bien? Si, papá Absolutamente segura Por eso que fue decírtelo ¿Por qué me lo pregunto? Que raro Que Alejandro Walker Haya dicho una cosa así No, que raro Lo que me estás diciendo tú Coincide perfectamente Con lo que me dijo Telma anoche Ella seguramente te va a haber dado más datos Yo te dije solamente lo que escuché Si, claro Me dio muchísimos más Donde ella terminaba Como la buena de la película Bueno, entonces ¿Por qué dijo lo de la cárcel? ¿Y que se iba a venir a vivir acá con esa niñita? Bueno Esas son fantasías de Telma ¿Eso también formaba parte del chantaje? No Esas son cosas de Telma Pero Pero Alejandro No puede ser la persona que me esté traicionando No puede ser Aló ¿Sí? ¿De parte de quién? Un momento, por favor Alejandro Walker Aló, Alejandro ¿Vas saliendo? Al Macanú Estupendo me parece Bueno Tú me Me comunicas cualquier cosa que averigüe Así que te vas a Concepción esta mañana Fantástico Por supuesto Yo voy a estar esperando tus noticias ¿Telma? No No me ha dicho ni una palabra Seguramente Cree que el truco está resultando perfectamente No, no, no Bueno Yo te voy a mantener informado de todo también Ya, Alejandro Bueno Que te vaya bien, pues Buen viaje Buen viaje Tal vez Quería saber ¿Qué era lo que me había dicho Telma? Entonces te llamo para confirmarlo ¿Para confirmar qué? Claro Seguramente supuso que tú habías hablado con Telma Y él debe haber querido saber si tú le sigues creyendo a él o no No, pero si me quisiera traicionar con Telma Ya lo podría haber hecho muchísimo tiempo antes No creo Porque cuando yo los escuché Estaban discutiendo Y a lo mejor ahora ellos están Chantajeando entre ellos No, Gabriela Por favor No Es decir Alejandro es una persona absolutamente confiable Créemelo Yo lo conozco Montones de tiempo Y él Se lo puedo asegurar Es una persona en la cual yo puedo confiar plenamente ¿Sí? Confiar En él puedo confiar ¿Y no hubiera sido preferible que confieras en tu hija? ¿Y no en extraños? Pero si Alejandro no es un extraño, Gabriela, por Dios Es mi abogado Hace como cinco años que trabaja conmigo Imagínate Me lleva todos mis papeles Está al tanto de todo lo mío Él sabe perfectamente todo O sea No me podría estar traicionando Claro Sí, aunque hay algo que no encaja Claro ¿Por qué me iba a estar traicionando? Si él es el que me está ayudando contra Telma No, no puede ser, Gabriela Sí, aunque hay algo que no encaja Claro A ver, papá Si tú me contaras toda la historia A lo mejor yo podría ayudarte Sí Sí, algún día te la voy a contar Algún día te la voy a contar Cuando sea el momento Sí, Gabriela Puede ser Lo que... Lo que pasa es que... Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Quizás algún día logres explicártelo, papá Cuando llegue el momento Carson Buenos días, don Torino ¿Qué les sirvo? Deme un café con tostada ¿Cómo no? Acabo de hacerle la nacer en el hotel Tiene que venir cuanto antes ¿Cuándo? ¿Telma no va a venir? No, no, no No importa lo que ella quiera Tiene que viajar urgente Aquí tenemos que liquidar una serie de cosas Y acabar con este asunto de una vez Tú te las arreglas como puedas, Alejandro Lo necesito aquí a los dos A ustedes dos y a la niña Cabe el mensaje, entonces Pero es absolutamente necesario que vengan Está bien De todas maneras, mantengo la reserva Yo te repito Lo necesito aquí ¿Cómo lo hagas? Es problema tuyo Bueno, está bien Creo que no hace falta que te diga nada más Mozo, averígúame la cuenta de la llamada Luego vuelvo Muy bien, señor ¿Me puedo sentar? Las sillas son para eso, supongo Quería hablar con usted ¿Asunto personal o profesional? De uno y otro Pase a mi estudio, entonces Usted sabe la dirección Sus matones me han seguido todo este tiempo Quiero darle una última oportunidad Yo no se la pedí Abogado Si hasta ahora ha podido vivir tranquilamente No es porque usted lo haya elegido Pero la paciencia tiene un límite Sí, tiene razón Yo pienso lo mismo No trate de pasarse conmigo Usted sabe que no me gusta la gente Que pretende mezclarse en mis asuntos Sí, ya lo sé, señor Bernal Lo he podido comprobar en los hechos Y también sus métodos Pero le dije que conmigo tendría que cambiarlos Y ahora, si me disculpa Tengo gente que me espera Quiero hablarle de la señora Estela Keller Con respecto a ella y su hija ¿Le interesa el tema? ¿Quiere que conversemos? ¿Dónde está la niña? Estará aquí en cuanto nos pongamos de acuerdo ¿Qué le parece? ¿Quiere que hablemos? Los dos solos Y sin sus acompañantes habituales Tendrá que ir en mi auto Y a un lugar que yo determine ¿Fuera de la ciudad? Sí ¿Fuera de la ciudad? Estoy hablando seriamente Abogado Marco Quiero que terminemos con este problema De la señora Keller De una buena vez Yo no puedo decidir nada Sin consultarlo con ella Estoy seguro que lo aprobará Tratándose de su hija Y aseguro que esta vez Juego con las cartas sobre la mesa Ella también quiere terminar Con este problema, señor Peñar Pero piense que ha pasado años en la casa Que perdió su marido y sus tierras Algo se puede recuperar ¿Cuándo? Hoy a las once y media Lo pasaré a buscar a su casa Son las diez Le advierto una cosa, señor Si le interesa el trato Juegue limpio Le dije que me interesaba A las once y media Bueno, me alegro que te hayan dado de alta Porque más lamento son los días que perdí la oficina Bueno, no siempre salen las cosas como uno quiere la vida Sí, así es Bueno, ya iremos por ahí a comer centollas O sea, cruel, hombre Por ningún motivo ahora Sí, en realidad, ¿no? Bueno, en fin Son cosas que pasan en la vida Ya vamos a tener tiempo de conversar más Por suerte podemos seguir conversando Aunque estuvimos cerca del patio los callados Por lo menos en mi caso Yo, Robert Bueno, yo nunca me he felicitado más en mi vida De no ser adicto a las centollas Ni carga a las centollas Bueno, adiós, Alfonso Adiós y gracias por venir, Hernán Alfonso Mi amor, ¿por qué no me acercas y vas bañar? Yo me siento perfectamente bien, mi amor No, es verdad Estás con mala cara y el mítico es pésimo Bueno, no vengo de vacaciones, ¿no es cierto? Alfonso está convirtiendo en un fanático de la oficina Han estado tres días sin ti Perfectamente pueden estar cuatro Bueno, ya Anda a la oficina Pero no te quejes después Si quieres te quedas allá Porque no te voy a echar de menos ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Dice que quiere hacer un trato. Incluso entregar a la niña. No... No, no sé. Bueno, no soy tan ingenuo como para creerle, ¿no? Sí, lo cité a las once y media. Ajá. Lo llevaré cerca del río, al mismo lugar donde encontraron a Fanora Arancibia. Pienso que estaré ahí a las once cuarenta y cinco. No, no se preocupe. Si veo algo extraño, regreso. No, creo que no tendré problemas. ¡Shh! Estamos en la hora, señor Bernardo. Usted lo ha dicho, abogado. Estamos en la hora. Vamos. 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 No mire tanto por el espejo, abogado. Ya le dije que me interesaba el trato. Y que no habría trucos. Vamos. 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 Supongo que el lugar le resulta familiar. Sí, sabía venir a pescar aquí. Es su sitio preferido, parece. Pero no solo para pescar. Yo pensé que veníamos aquí a hablar del trato. ¿No es así? Antes quisiera hablar de otras cosas con usted. No, no estoy para perder el tiempo, abogado. Sabía usted que Fanora Arancibia me contó muchas cosas antes que usted y sus matones lo asesinaran en este mismo lugar. Le repito que no vine aquí a perder el tiempo. Yo tampoco, señor Bernardo. Estamos solos aquí. Le puedo preguntar si le parecen necesarias tantas muertes. El haber destruido a una familia. El haber mantenido durante años a una mujer inocente en la cárcel. Y el haberse apoderado de su hija. ¿Cuánto odiaba a Stella Keller? ¿Qué más le hizo ella? ¿No le parece suficiente con haberle robado a su padre durante años, aprovechándose de la confianza que habían depositado en usted y en la enfermedad que él tenía? ¿Qué explicación piensa dar cuando tenga que rendir cuenta frente a la justicia? Ninguna, abogado. Ninguna. Recuerde que tengo una cinta grabada con una declaración de Fanora Arancibia, que puede usar como presunción de culpa en su contra. No podrá aprobar nada, abogado. Absolutamente nada. Esa cinta no le va a servir de nada. Absolutamente nada. Mejor hablemos del trato. Usted va a firmarme unos documentos a nombre de la señora Keller. Y yo le prometo que ella se va a reencontrar con su hija. Yo no soy abogado, pero he redactado, me he tomado del trabajo estos documentos, y solo falta que usted lo firme. Le dije que antes quería hablar de otras cosas. Y yo le dije que no estaba aquí para perder el tiempo. ¿Quiere que la señora Keller se encuentre con su hija o no? Sí, estoy seguro que la va a recuperar. Entonces, firme. No. Las condiciones las pongo yo. ¿Qué condiciones? Que me diga cómo y por qué mató al esposo de Stella Keller. ¿Qué hicieron ustedes, su hija y Alejandro Walker con la niña? ¿Y por qué razón ustedes y sus matones mataron en este mismo lugar a Fanora Arancibia? Qué gracioso. ¿Trae usted una grabadora oculta y piensa llevarse un testimonio en vivo y directo? No tengo ninguna grabadora. ¿Puede usted registrarme? Estamos solos aquí. Dígame. ¿Tengo razón o no? ¿Y eso de qué le ha de servir? Por supuesto que me va a servir. Estamos solos aquí. Cuénteme. Dígame. ¿Tengo razón o no? Esa es la condición para hacer el trato. Tiene razón. ¿Y eso qué cambia? Usted mató al marido de Stella Keller para apoderarse de todos los bienes de su padre. Si no se hubieran cruzado en mi camino, estarían vivos y junto a su hija. Y Fanor seguiría en la hacienda Los Troncos. ¿Está satisfecho? Lo que le dijo Fanor es cierto. Y usted no va a poder demostrar nada. No esté tan seguro, señor Bernardo. Si no estuviera seguro, no reconocería mi culpa, abogado Marco. Ahora le toca a usted firme aquí. No. 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 No lo quiere pensar mejor. ¿Va a firmar o no? No. 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 En este instante, que la nostalgia ahoga en mi corazón. Tú, mi vida, eres tú, cada día, la razón de mi existir. Tú, mi vida, eres tú, cada día, no me dejes más. En soledad, amor, estoy sola. Sola, 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 estoy sola.